Gracias al acceso a las bases de datos del reporte de matrícula vigencia 2008 del Ministerio de Educación Nacional, del Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad del DANE, información sobre los censos demográficos 1993 y 2005 del DANE, así como de la información del programa Colombia Oye que el INSOR compila, fue posible la recopilación de datos e informaciones que permitieron elaborar el primer boletín Estadísticas e Información para Contribuir en el Mejoramiento de la Calidad de Vida de la Población Sorda de Colombia como un primer ejercicio de lectura e interpretación que seguramente irá madurando en la medida en que todos aportemos para mejorar las fuertes de información que posibiliten cruces y sustentos en los análisis. Esto nos permite abordar la situación de discapacidad auditiva en Colombia. Pretendo que comprendamos que la hipoacusia es la patología más común al nacer, exponer las estadísticas suministradas por el DANE 2005 respecto a la discapacidad auditiva en Colombia y presenta las estadísticas recogidas a la fecha en Casa Madre Cangulo-AFA referentes al tamizaje auditivo neonatal. Acabo de mencionar que la pérdida auditiva es la patología más común al momento de nacer, sin embargo no es rutinariamente buscada y detectada. Los programas de tamizaje desarrollados para evaluar los neonatos usualmente buscan alteraciones como hipotiroidismo, galactocemia y fenilcetonuria y han dejado de lado la pérdida auditiva, aunque esta es de mucha más frecuencia de aparición que las anteriores. En los últimos años en Colombia se ha progresado respecto a la formalización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cuyo objetivo es regular el servicio de todos los niveles de atención, brindando una salud integral en sus fases de educación, información y fomento de la salud, detección, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, con el fin de ejecutar programas de detección y prevención temprana de la hipoacusia para minimizar las consecuencias nefastas en la comunicación y el desarrollo en general del niño. Si bien es cierto que los datos estadísticos encontrados dependen de otros países como Estados Unidos y Europa y que los estudios básicamente se refieren a la población que presenta pérdida auditiva de grado severo o profundo, el Comité Conjunto de Audición y Lenguaje nos reporta la prevalencia de pérdida auditiva en recién nacidos Se estimula alrededor de 1 a 3 de cada 1.000 niños con pérdida auditiva severa profunda por causas genéticas, no genéticas y desconocidas. Adicionalmente, cerca de 3 de cada 1.000 presentan algún grado de pérdida auditiva. Eso constituye un número de 6 por cada 1.000 neonatos nacidos con pérdida auditiva permanente que deben ser detectados en el momento de nacer. Los factores de riesgo identifican únicamente el 50% de los recién nacidos con pérdidas auditivas significativas. Aproximadamente el 10% de los recién nacidos que cumplen con factores de riesgo de hipoacusia tienen algún tipo de disminución auditiva permanente. Niños en el otro 50% se quedan sin identificar, por tanto, son diagnosticados e intervenidos tardíamente. En el Censo General del DANE del año 2005, se contó con un total de 45.325.260 personas, de las cuales 2.624.898 representados en el 6.3% de la población total que presentaron una discapacidad permanente. De este porcentaje de población en discapacidad, el 17.3% presenta una discapacidad auditiva, representados en 455.718 individuos con limitación permanente para vida. En proyecciones realizadas en el 2010, de 685.859 niños nacidos vivos, cerca de 3.996 niños tendrían una pérdida auditiva permanente, convirtiéndose esto en un problema de salud pública, sin contar con el otro 50% de niños con otro grado y naturaleza de pérdida auditiva sin detectar. El registro presenta más hombres que mujeres con dificultad para oír, representados en 52% y 48% respectivamente. Respecto a la edad, se observa que el 51% tiene 60 años o más, el 15% se encuentra entre los 45 y 59 años, el 22% entre los 15 y 44 años y el 12% está entre 0 y 14 años. De acuerdo con las respuestas acerca de la causa de limitación permanente, se obtuvo que la mayoría señaló edad avanzada en un 30.5% como la causa más frecuente, seguida de enfermedad general en un 25.9% y alteración congénita en el 18.1% como causa de la limitante auditiva. Estos conformaron las tres primeras causas de discapacidad auditiva en Colombia. Los datos o referenciados del registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad por departamento y municipio determinan que la detección de pérdidas auditivas se continúa detectando en mayor proporción a partir de los cuatro años de edad, concluyendo que la detección de la hipoacusia es tardía, puesto que hemos sido claros exponiendo que existe la tecnología para tamizaje auditivo neonatal. El Ministerio de Salud y Educación, conjuntamente con el Instituto Nacional de Sordos, INSOR, determinan que las pérdidas auditivas neurosensoriales prelinguales en nuestro medio son causadas por factores perinatales en el 52.5%, por factores hereditarios en el 7.5% y por factores desconocidos en un 40%. De igual forma, INSOR para el año 2005 determina que para una población total de 1.715 niños con hipoacusia en 16 instituciones de sordos, el 33% tiene etiología identificada, el 35.4% corresponde a etiología genética y un 30.8% de etiología desconocida. Encuentran 987 niños con pérdida auditiva diagnosticada entre los 2 y los 5 años, representando esto un 57.5%, determinando que continuamos en nuestro país detectando pérdidas auditivas tardías, permitiendo que el tiempo crítico de desarrollo del lenguaje sobrepase el límite y presente dificultades en los procesos de aprendizaje. En un estudio realizado por el equipo de investigación de la Fundación CINDA, encuentran dentro de los factores prenatales amenazas de aborto en un 10.3%, storage en un 15%, en los factores perinatales, bajo peso e hipoxia en un 30% y en los factores de riesgo postnatales, hiperbilirubinemia en un 18.5%, infecciones respiratorias en un 25.6% y niveles de oxígeno en un 31.2%. Esto nos afirma que es indispensable establecer programas de tamizaje, no solo para los neonatos de alto riesgo, sino de tipo universal, con el fin de detectar aquellos niños normales que igualmente están expuestos a presentar algún tipo de pérdida auditiva. A continuación, quiero detallar los resultados del programa de tamizaje auditivo neonatal en Casa Madre Canguro, en la ciudad de Cali, en los años comprendidos entre el 2003 hasta el 2013. Considero importante mencionar que en los inicios de Casa Madre Canguro, la recolección de datos se realizó de manera manual, pero comprendiendo rápidamente la necesidad de establecer una base de datos para el estudio epidemiológico, la institución se apropia del programa BabyWear. Esto significa que no se están incluyendo los 456 niños tamizados antes del manejo de este programa. Partimos entonces con un total de 1413 niños tamizados, en su gran mayoría en la fase 1, encontrando que el 2% de esta población evaluada resultó sensible para la pérdida auditiva. Esto corresponde a 28.26 niños con cualquier grado de hipoacusia permanente. Respecto al sexo, el mayor porcentaje lo encontramos en las niñas con un 57% y en menor proporción en los niños con el 43% para el total de la población de niños tamizados. Y del total de niños encontrados con la habilidad para hipoacusia correspondientes a 33 de ellos, de los 1,413, se conserva el mayor porcentaje para las niñas con un 70% y en menor proporción para los niños con un 30%. Este hallazgo guarda correlación con lo relacionado recientemente y después del censo del DANE del 2005 por el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad auditiva. En esta tabla resumen, presento algunos datos generales de la población con hipoacusia que nos permiten visualizar algunos de los factores de riesgo. Promedio de edad gestacional 28.7 semanas, peso promedio 1.225 gramos, promedio ventilación mecánica 263 horas, promedio estancia en UCI 55 días, promedio nutrición parental 18 días, promedio de realización tamizaje auditivo en el segundo y tercer mes. Siendo esto el 47% el pico mayor de la curva. Para concluir, encontramos que la tasa de pérdida auditiva para la población en casa madre canguro está en 23.4 por cada mil pacientes ingresados al programa. Esta frecuencia es 10 veces mayor que la de la población general. Esto nos lleva a hacer la afirmación de que es imprescindible la valoración audiológica de la población general y aún más de la población de prematuros con equipos confiables para tal fin. De igual manera, esto nos lleva a hacer la afirmación de que es imprescindible colaborar con bases de datos que nutran el boletín que se ha encargado de liderar las estadísticas e información para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población sorda en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias.